Darío Noticias En la parricada de la ciudad de León en defensa a los ataques paramilitares del gobierno de Daniel Ortega surgieron rostros que a la fecha se desconoce su paradero. Uno de ellos es Erving Gallo Salgado, o mejor conocido como El Teacher, autoconvocado para unos y aliado de paramilitares para otros. A más de un año de su desaparición, ¿dónde está El Teacher? De acuerdo a su progenitora Esperanza Salgado Huete, Erving Gallo fue capturado el 6 de julio de 2018 por policías y paramilitares en el barrio La Pintora, salida León Chinandega. A él me lo agarraron en el barrio La Pintora el 6 de julio a las 9 de la noche. Según personas de ese barrio dicen que lo agarraron los paramilitares y la policía. Erving Gallo apareció como dirigente del movimiento Ciudadanos Unidos por la Patria en León, donde únicamente él reveló su rostro como integrante. Tras el plan de operación limpieza del gobierno, ni él ni el movimiento aparecieron más en la agenda mediática. La CIDH tomó nota sobre el caso y dijo en su cuenta en Twitter, Meceni supo que Esperanza Salgado Huete denunció en CPDH que su hijo Erving Gallo Salgado desapareció en León en julio de 2018. CIDH urge al estado de Nicaragua a investigar el caso y adoptar las medidas para dar con el paradero. De manera extra oficial, Radio Darío conoció que Erving Gallo Salgado podría estar en uno de los países centroamericanos al norte de Nicaragua. Aunque la hipótesis más fuerte es que habría sido quemado en el interior de un vehículo, según su mamá. Pero la policía se niega a colaborar para identificar el cadáver. Fuimos a buscarlo y cuando nosotros llegamos ya el carro ya no estaba donde estaba el hombre desaparecido, pero yo tengo fotos donde este hombre, quemado, vacinado. Y fui al lugar donde estaba enterrado y fuimos a la policía a pedir permiso que nos dieran, nos dijeron que no nos podían dar la cosa para sacarlo porque cuando él tuviera un año volviera. Fuimos ahorita y el comisionado que manda a León dijo que de parte de ellos me voy a moverme un dedo por mi hijo. Carla Sequeira, abogada de la CPDH, indicó que el actuar policial es un abuso de autoridad y una negligencia institucional. Sin embargo, ellos fueron a la Policía Nacional para que se realizara la exhumación del cadáver, para realizar las peritajes pertinentes en el cuerpo y que lamentablemente la Policía Nacional ha dado una respuesta negativa a sus familiares en el aspecto que no quieren realizar ningún tipo de investigación para determinar, ni siquiera es para la investigación de quién es el responsable de su muerte. Estamos hablando para identificar al cadáver. Y en este caso, la Policía Nacional ha hecho caso omiso y está ante un abuso de autoridad y una negligencia institucional por parte de la Policía Nacional en el aspecto de que no ha querido realizar ningún tipo de procedimiento para la identificación del cadáver que fue hallado. Autoconvocado paramilitar. Lo cierto es que Erving Gallo Salgado podría haber sido otra víctima de la operación limpieza en León, o bien un exiliado más, evitando ser capturado por la policía en Nicaragua. Lo cierto es que un año más tarde no hay una respuesta para saber dónde está el teacher. Darío Noticias